La tierra, la madre, tu madre, la tierra, la turma. La gorra, la niña, la que te barrió, la que te nutre y cuida a tu viejo. La vieja de tu viejo es la de toda su vieja. A la que se le debería celebrar el primer disco de Tierra de la Madre, porque sin mí no habría Madre, que no le daría una olla a Rosera. Y dijo que fuera todo. Hasta la puta Madre, la más popular es para la Madre. La Madre. Los únicos que se han atrevido a soquearme han sido los astronautas. Esto no va a pasar mucho. Para semaratorisitos volvieron. Así que soy magnética. Hay una gente que les fue un poco sobre el barrio planetario, donde digo, ¡ay! Ahí todos somos gordos, redondos, felices y saludables, así, renozantes en el firmamento. Ya no ha que ver con la imagen actual de la vieja ahora. ¿Ustedes se imaginan aún un planeta noréxico con una modelo de pasarela? El cielo gordura. Hermoso. Ay, yo era tan feliz y quería que ustedes, mis hijos, los humanos fueran felices como yo. Soñaba con estar rodeado de furos nuevos cerráticos. Fíjese que pensé que había logrado ese sueño cuando se inventó la comida chasarra. Y eso, pero... El espejo de gordos me está matando. Te perdones, pero ya... De tanto dragasmo! Jesús convirtió en una copia urinal. ¡Ey! Ya me llevas. Ah otra petrolera que me está picando el culo. ¡Ey! 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 Converde que que queche! ¿Porque? ¿Se amarró de maldita? Y ya no me lo doy ya, ¿no? Es dejador, hermano. Hace años que me pica que ni lo piso la desgraciada. Oye, ¿por qué no usan desodorante fama, ah? Si todos usaran desodorante fama, Lima valería mejor, ¿no? ¿No? ¡No miren, oigan, que me mira todo el cuerpo! Me sacan petróleo Me sacan agua Me sacan oro Me sacan hasta las canas duermes que me quedan tan bien Y que son de bendición de todos Oigan, me están dejando calva ¿Se imaginan que un día voy a tener que usar peluca? O sea, la tierra llena de arbolitos, de plástico, oliendo a bolsas del supermercado. ¡Ay, hijo, la verdad es que me siento tan mal, tan mal! He sacado cita con mi ginecóloga. Es que uno de los pozos petroleros que me clavaron... Y creo que... ¡Ay, ay! ¡Se me va! ¡Se me va! ¡Se me va! ¡Ay, se me rompe! ¡Puedo mirar más de poco! ¡Ay, no! ¡Ay, no, por favor! ¡Ay!